y que tal familia de youtube como estan cordialmente bienvenidos a un nuevo video para el canal bueno chicos en este momento les quiero dar una informacion 100% real que la publico Garena Free Fire es un video filtrado que publicaron donde demuestran una nueva patineta que es totalmente gratis solamente con logear 7 días, ahi te voy a mostrar las fechas, tambien van a dar totalmente gratis la skin de kpop femenino asi que ponte comodo y empecemos con el video 3 1 4 3 4 Bueno familia, espero que les haya gustado este pequeño video e información, así que comparte este video, no se te olvide también activar la campanita de notificación para que tu te deshazones de acá el nuevo video en el canal, y nos vemos para la próxima, chau chau.